Se cumplieron los nacionales de pistas donde el barranqueño Marvin Angarita fue protagonista. Marvin logró medalla en la modalidad de persecución por equipos. En los nacionales se dieron cita a lo mejor del ciclismo a nivel nacional. Marvin sumó un nuevo logro para su carrera deportiva tanto en pista como en ruta. Estos últimos dos años he estado más de lleno en la pista porque el apoyo ha sido mejor. Entonces creo que me he encarrilado por ese lado, me he metido por el lado del semifondo en la pista y muy contento y muy agradecido con ese apoyo siempre. El barranqueño ahora se prepara para nuevas competencias a nivel nacional. Gracias por ver el video.